El problema de la educación pública es un problema del conjunto de la comunidad, es un problema de la nación y por ende nos compete al conjunto no solamente ejercer el derecho, la defensa del derecho de la educación pública, sino el motivo de plantear la necesidad de que la educación pública profundice democracia en Argentina y esto implica, por ende, siempre estar rediscutiendo el carácter del pensamiento crítico, la necesidad del pensamiento crítico en la institución. Este también tiene que ser visto como este espacio, como un ámbito de ejercicio del pensamiento genuino, al igual que el ejercicio del pensamiento permanente que realizamos en las instituciones públicas como una universidad. Es un escenario complejo, preocupante, que exige estar en alerta y unidos entre todos los claustros de la comunidad universitaria. Sí, claro. El gobierno actual, el gobierno central actual, es un gobierno que tiene un programa de acción política que, sin duda, va a contrapelo del sostenimiento de la educación pública, haya dos gestos muy claros, no es un problema técnico, no es un problema de financiamiento o desfinanciamiento. El desfinanciamiento aparece como un indicador, una suerte de síntoma grave de un programa de acción política que va, decíamos, tendiente a desestructurar el campo de lo público en general, en particular el campo de la educación pública. La educación pública